Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, desafortunadamente esta marcha que tenía el propósito de exigir justicia en el caso de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, se vio opacada por esta agresión en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, un destacado personaje de la vida política en nuestro país, y bueno, fundador del PRD, líder moral de este mismo partido, que fue identificado por algunos sujetos quienes lo insultaron y lanzaron consignas en su contra. Los gritos de cobarde, asesino y traidor se escucharon cuando Cuauhtémoc Cárdenas trató de acercarse a la vanguardia del contingente después de arribar a la Plaza de la Constitución. El ingeniero Cárdenas fue escoltado hasta la avenida 20 de noviembre, en donde abordó un vehículo y se retiró del centro histórico. ¡Aquí no! 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 ¡Aquí no muchos. ¿Qué relación puede tener el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con esta señora Barca, el presidente municipal de Iguala? ¿Qué relación puede haber tenido con la decisión del PRD de haberlo escogido? ¿Qué relación puede tener Cuauhtémoc Cárdenas con el propio Ángel Aguirre, que es el gobernador de la entidad y que es el que hoy ha pedido precisamente que 81 presidentes municipales sean investigados? ¿De verdad a qué abona al movimiento de los desaparecidos de Ayotzinapa que agredan a un personaje de la vida pública de nuestro país? Primero, de la edad del ingeniero y segundo, pues de la historia que tiene la izquierda mexicana. Por otro lado, también resulta muy importante decirlo, si hoy en día hay un dejo de democracia en este país, tiene mucho que ver con la lucha del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.